América, Pachuca, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Chivas, rayados contra Tigres, así. Explícame, ¿para qué el play-in? Ahorita se lo explico, profesor. Para pasar del 7 al 8, del 8 al 7. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa, el balompié mexicano. Esto es fútbol súper picante. Rafael El Guava Puente, Ricardo El Tuca Ferretti, Ricardo Peláez, Llorisio Estrada. Bienvenidos sean todos ustedes. Sé que el asqueroso antiamericanismo vuelve a salivar de la alegría porque Pachuca va contra América. Que echen a quien sea, que echen a quien sea. El América es el máximo ganador de Liga Copa y CONCACAF, el equipo con más interamericanas, el equipo con más campeones de goleo. Que lo echen, no importa, que lo echen. Es bueno. Si es el coco que venga por el América, que es el amo y señor del mundo. ¿Por qué te están temblando las piernas? Tranquilo. Están temblando, es la emoción, es la emoción. Lo único que voy a pedirle a don Ricardo Ferretti es que si queda eliminado América, no me vuelva a traer la cremita, por favor. No. Se lo vuelvo. Me voy a traer supositorio. No, profesor. Supositorio. Se va a traer supositorio. Profesor, por Dios. ¿Cómo? 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 Pues ya. A ver. ¿Ya está otra vez? ¿Ya está otra vez? ¿Ya está? ¿Ya está otra vez? ¿Ya está? ¿Ya está? Te digo una cosa. ¿Ya está demasiado en dolor? Si me hubieran... Oye, si me hubieran dado a escoger a mí... Si me hubieran dado los ocho equipos, me dicen, acomódalos para una buena... ¿Cuál las llaves? Tal cual. Es muy buena. O sea, el América Pachuca con el morbo de lo reciente. Cruz Azul Puma se me hace una gran eliminatoria. Lo de Vega. El básico del norte, por supuesto. Y lo de... Toluca con Vega y Angulo. O sea, tiene todo... Ahora, voy a decir una cosa. La expulsión de Idrisi no es culpa ni de Televisa, ni de Azcárraga. Pero hay quienes lo piensan, ¿eh? Sí, lo piensan estúpidamente. Pero a ver, no es culpa. Es injusta. Ah, pero si hasta Almada le estaba diciendo, salten de ahí, salten de ahí. Y luego miren insultos, ¿eh? ¿Por qué no lo expulsa cuando va de donde salió, hasta el final de la raya de Mediocab? ¿Por qué lo expulsa cuando ya se sentó en el asiento, incluso de atrás del técnico? Pero aparte, ¿qué hizo? Aplaudió a la gente. Es todo lo que hizo. Es que, ¿sabes qué pasa? Hay que ver qué es lo que dijo. No. Claro. ¿Aquí ven la cédula vitral? No, porque si dices, dices en el transcurso, en el camino, ahí te expulsan. No dices, ahí atrás de la banca. Pero no, aparte te voy a decir una cosa. Un saludo para todos. El árbitro es imposible que escuchara algo a la distancia que iba. A mí me parece una torpeza. Lo sacaron los compañeros. Pero le puedes decir, el cuarto oficial le puede decir. Primero tienes que entender, aunque estaba de local, seguramente había mucha gente de Necaxa, partidarios. Y él, yo creo que se refiere, lógicamente, a los seguidores de Pachuca. Y está en todo su derecho a aplaudir. Así pasa en todo el mundo. ¿Quién lo empujó a la cancha? ¿Quién lo iba sacando? ¿Quién lo iba sacando? ¿Por qué era un cambio? Lo fueron sacando. Por algo lo iban sacando. Lo sacaron. Por algo lo iban sacando. Por algo lo iban sacando. Yo comparto el tema de que, a ver, sin saber hasta el momento cuál es el reporte que estableció el árbitro y por qué lo expulsa, parece exagerado. Pero hay una versión, y ahí a lo mejor ya es la interpretación del árbitro, que creo que también se puede equivocar, que cuando él va así, entonces la afición empieza a gritar, el árbitro tiene miedo, el árbitro tiene miedo. Y entonces... Idrissi aplaude. Entonces Idrissi va aplaudiendo y el árbitro lo toma... Lo interpreta personal. Lo interpreta personal y por eso va y le saca la segunda amarilla y lo expulsa. Yo te voy a decir por qué. Entonces, partiendo de ahí, no es porque haya salido, o sea, demorado, no es por tiempo y no es porque haya dicho algo, es porque el árbitro sintió que con los aplausos estaba haciendo que la gente se animara y provocara a decir, el árbitro tiene miedo. Te voy a dar otra versión. Él va y se sienta atrás, sale el técnico a regañarlo, porque no tenía por qué hablar de eso. Cuando la banca de Necaxa se va a pelear con el Pachuca, el árbitro se pone nervioso y dice, mejor lo expulso porque él es el que provocó todo esto. Ese es mi punto de vista. No es versión de información, es mi opinión. Esa es mi opinión. No, de acuerdo a lo que viste, yo coincido contigo. O sea, para mí puede ser eso. Sí. Porque demorar la salida... No, no, no. Ahí lo expulsas antes de que salga de la cancha. El portero tiene, supuestamente en el reglamento está estipulado que tiene X segundos para despejar. Y no lo hace. Y sabemos que le exageran, se pasan de la cuenta. Y la otra que se dice es que también se burló del árbitro, perdón, del portero del Necaxa, de un Zahín. No, no inventes cosas. No, no estoy inventando. Es lo que las versiones que se están manejando de que se burló y que además provocó que la afición le gritara al árbitro del árbitro. Para mí está bien expulsado. Para mí está bien expulsado. Yo pienso... Aplaudió cuando le decían el árbitro y tiene miedo. Aplaudió cuando le decían el árbitro y tiene miedo. Aplaudió cuando le decían el árbitro y tiene miedo. Yo sí pienso que está exagerado. Ahí está. Pachuca tiene derecho a... Apelar. Apelar. Y que apele. Y que apele. Y hay que ver qué puso en el árbitro. Y que apele. Y si realmente está exagerado, que le quiten la tarjeta amarilla a Idrisi. Porque no hay mejor, para la América no hay mejor situación, que Pachuca juegue completo. Porque si América elimina a Pachuca y no a este Idrisi, ah, claro, los ayudaron, les echaron la mano. Mira quién está tan callado hoy, que ese silencio es sospechoso. Muy. El Tuca tiene miedo. Porque viene bronceado. El Tuca tiene miedo. El Tuca ahora sí tiene miedo que gane América Pachuca, que no va a tener a Idrisi, que ya están cansaditos. Eso no es culpa de la América. Ya te compró otra pomada. ¿Tiene miedo ahora? No, ya dijo que supositorios. Bueno, número uno, Álvaro y compañeros. Entonces, ¿ve que no tiene razón de hacer play-in? ¿Ve? Sí, de acuerdo. Esto es número uno. Ni play-in ni repechaje, ¿eh? Estamos de acuerdo. Ni repechaje. Del uno al ocho y se acabó. Sí, exacto. Sí, es. Yo comparto. Se acabó. Esto es una tontería para sacar dinero, no sé de dónde. Para sacar dinero, profesor. Para recuperarlo del tiempo de la pandemia. Para la pandemia ya pasó hace cuatro años. Perdón, pues cobraban dos pesos ustedes, ¿no? Claro que de ahí viene. Hubiera cambiado la eliminatoria. Que se presente una situación que afecte a un equipo como es el caso de Pachuca. Sí, el play-in no tiene formación. La decisión del árbitro está afectando a Pachuca. Es un jugador muy importante. Es un partido, pues la verdad, clave para ellos y para América. ¿Pachuca tiene miedo? No, no que tenga miedo. No va a tener a Idrissi. No es lo mismo jugar con Idrissi que jugar sin él. Ahí está. América también tiene una baja. No, no es que tenga miedo. No es lo mismo. ¿Cuál dices tú? América tiene una baja grave. De varios jugadores. Cáceres. Cáceres. ¿Quién va a jugar? A ver, dime quién va a jugar. Ramón Juárez. Ok, está bien. Cáceres. ¿Está bien? A mí. No me compares. Reyes. No lo trajiste tú. Seleccionado uruguayo. Reyes. Sí, pero en Uruguay juega como Dios. Y aquí en América siempre comete un maldito error. ¿Pero ahí son cuál error? Tirándole a América como siempre. Siendo objetivo como siempre. Sí, siendo objetivo como siempre. Sí, profesor. Este Pachuca, ¿con qué va a competir con la América? Yo siento que ahorita, después de todo lo que pasó con la eliminación de América para este torneo de Mundial de Club, si América no supera a Pachuca, ya es una vergüenza. Ah, tienen que irse todos. Tienen que ir todos. Tienen que ir todos. Tienen que ir todos. Después de esto, tienen que aprender. André, o sea, dos partidos Pachuca les compitió, los superó, ¿entiendes? Y ahora André y sus jugadores tienen que sacar provecho de esta situación. Ah, claro. Si no lo saca. De que no esté Idrisi, de que Pachuca llega más o menos a todo. No, 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 esto es totalmente otro. Para mí, la expulsión está bien. A ver, una pregunta. Porque uno no sabe qué es lo que viene diciendo así. Y después, dos compañeros, dos compañeros. Saben que hacía algo malo. Dos compañeros vienen y lo sacan. Claro, porque se llegan algo. Eso es bueno. Pero lo apuran. Lo apuran. A ver, dime tú, ¿cómo es posible? ¿Por qué dos compañeros lo están agarrando y sacando? Porque está diciendo tonterías. Sí, expulsalo en ese trayecto. No lo expulses 15 minutos después cuando estás sentado en la banca. Espérame, hasta pienso que el árbitro no lo quería expulsar. Y él siguió insistiendo. Y él siguió insistiendo. Entonces, hasta su entrenador mismo ya, cállate. Entonces, el árbitro ya no aguantó. Porque es lo que viene. Y le dice y esto y todo. A lo mejor el árbitro dice, me voy a aguantar. Pero uno es poco. Dos es bueno. Tres es demasiado. A ver, una pregunta muy importante que te quiero hacer, Tuca. ¿Quién llega en mejores condiciones? ¿El que viene jugando o el que paró semana y media o 10 días? ¿O 15 días? ¿O cuántos días? No, no, no. ¿Va a ser nueve días a América? Porque el último partido fue el martes. Una semana. O el que viene. Como jugador, yo pienso, a mí me gusta actividad continua. Pero también hay un desgaste, me lo han dicho ustedes. No, sí, si hay desgaste. Pero ¿cuáles son los equipos más jóvenes del torneo? Pachuca es los más jóvenes. Entonces, para mí, viene muy bien estos nueve días para el América. Muy bien, excelente. Porque venía de derrotas. Porque viene de derrotas y puede preparar, plantear, organizar, recuperar todo su plan. Y el otro viene de victorias. Para disfrutar. Pero no solamente... Pero ¿y el desgaste? Está bien, por eso te pregunto. ¿Y el desgaste? Pero no solamente viene de derrotas, Tuca. Ahora. Es lo que viene haciendo la cancha de la América, que es muy pobre. Y tiene días para recuperar. Y tiene días para recuperar. Interesante. Sí, pero el funcionamiento de América ha venido a la baja. Así es. Digo, a eso... Esta semana le cae bien. No, no, no. Se va a ver en el partido contra Pachuca. Si pudieron... ¿Tú qué pregues? No, no, no. Para mí el favorito es América por el plantel que tiene. Ajá. Y si no tienes la capacidad de hacer raro los antecedentes, estás perdido. Que se vayan todos. Digo, porque si nos vamos a los antecedentes, le tiene tomada la medida Pachuca en América. ¿Qué harías tú si fueras presidente de la América y se pierde contra Pachuca? No, yo después de lo que sucedió, yo si hubiera hablado con el grupo, les dije, ¿sabes qué? No tiene justificación lo que está pasando. ¿Y que hay unos jugadores en Miami? Que juegan en cierto nivel. Parece que ha regresado una daño. En cierto nivel toda la temporada. Y en América, yo digo que es a raíz de lo bien que le jugó a Chivas en Conca Champions. El primer partido. Sí, el primer partido. Después de ese, el América ha cambiado. Si los eliminan, ahorita, ¿qué haces? Ha cambiado. Ha venido para abajo. Los corres a todos. No, no, bueno, nos trata de correr a todos. La responsabilidad naturalmente es de todos. Sí, el cuerpo técnico. ¿Y qué harías? ¿Qué decisión ejecutiva tomarías? No sé. Habrá que ver cómo se da el desenlace. Yo creo que es ahorita... ¿Quiénes se fueron a Miami? Velás corre rápido al técnico, eso sí me queda claro. En caso de que lo elimine otra vez Pachuca. ¿Pero por qué yo? Bueno, porque te conozco cómo eres así de que ha trabancado y vas. Lo que dice él. Pero es cierto, te conocemos. No sé de Miami. No sé, no sé. ¿No sabes de Miami? Tú dijiste ayer. Dicen que tú influiste ahí para que viajaran a Miami, Lichnowsky y a Israel. ¿Cómo influyó él? Sí, claro, pues ya sabes. ¿A quién fueron a Miami? Él les vendió... Al gran premio con Checo. Le vendió un boleto. Fueron al gran premio con Checo. ¿A qué? Espero, espero que por lo menos haya... No genera un buen ejercicio de percepción. Espero que por lo menos... Cuarto lugar es Checo. Ah, perdón. Espero que por lo menos traigan velocidad. ¿Tú los hubieras dejado ir? Para marcar ahí a los valores de Machuca. No los hubieras dejado ir. ¿Usted los hubiera dejado ir? No. No, ahí está. ¿Tú los hubieras dejado ir? No, no, por supuesto. No, para nada. No fueron a hacer nada malo, pero están... ¿Dónde está su cabeza? Ya no hicieron el podcast. Que para una cuestión de percepción, y cuando vienen los malos resultados, se ve mal. Si las cosas estuvieran de maravilla, estuvieran ganando, arrasando, goleando, que viajen a Miami, premio, se lo merecen los muchachos, que descansen los... No ganas, te eliminan de un torneo, no mereces nada. Tienes que estar ahí. Es una industria donde se juega, está a alta presión, hay muchas cabezas en juego, cuerpo técnico, directivos, y hay mucho dinero de por medio. Mucho dinero de por medio. ¿Y sabes qué, Álvaro? Los antecedentes. ¿Cómo perdió con Solari? ¿Cómo perdió con Ortiz? No, el América. ¿Quién liguilla? ¿Va a arrancar la liguilla? No, lo ves por tele. Bueno, ahí te va. Eso lo recuerdo. Y además acaba de eliminar. El de Solari pasa al final, la vuelta gana América 4-2, si me lo recuerdo. No, pero no porque sea como... Y entonces pasa por tabla general. No estoy hablando de Pachuca, estoy hablando de liguilla. Contra... El tema del segundo torneo. De la dimensión. Contra el Dan Ortiz. A ver, Diego Valdés falla una, lo recuerdo. Henry falla otra. Y Jorge Sánchez no le debieron marcar un penal, pero Marco Antonio Ortiz, nada, acuchilla a la América. Pero está bien, lo eliminan. Luego viene el primer torneo de Jardín, le mete 4-0 al Pachuca, que no era este Pachuca. Era el desmantelado. Viene el de fase regular, el 2-1. Los agarran en un par de transiciones de Cotica. Chao. Y luego la maldita eliminación, el 1-1 en el Estadio Azteca. Y luego ya la eliminación. Los enfrentamientos de este año han sido para América con Pachuca fatales. Primero le quitó el invito. Sí, fue su primera... Y segundo lo eliminó de la Conca Champ. ¿Va a ganar América? Para mí debe de ganar América. Yo veo favorito a América. ¡Gracias! ¡Gracias!